sin trabajo. A sus 73 años, con una pensión que no le alcanza, se vio obligado a tomar otras medidas. Cositas que tenemos en la casa, hemos estado deshaciendo los de ellas, porque no queda otra. El gobierno busca destrabar la reforma de pensiones en el Senado. Para eso enviará con urgencia nuevas indicaciones. El anuncio de un aumento a la cobertura del Pilar Solidario y de la actual Pensión Básica Solidaria, entre otros, vino acompañado con un mensaje a la oposición. Pero estas diferencias nunca, nunca deben impedirnos alcanzar un acuerdo. Y pronto. Desde la oposición valoraron parte de los anuncios como la mayor cobertura del Pilar Solidario. Sin embargo, la principal piedra de tope para alcanzar un acuerdo sigue siendo el 6% de cotización adicional anunciado por el presidente. Mientras que el gobierno propone que se divida en un fondo individual y otro solidario, en la oposición insisten en que debe ir íntegro a este último. Lo que hace la propuesta del presidente Piñera es profundizar el modelo de las cuentas individuales. Y esa es nuestra gran crítica. En el aumento del Pilar Solidario, que claro, uno lo valora, pero yo temo que ahí viene escondida letra chica. En el oficialismo, en tanto, valoraron un anuncio por el que, admiten, tuvieron que ceder. A nosotros nos hubiese encantado que el 6% de aumento de las pensiones hubiese ido derecho al bolsillo de los trabajadores. Sin embargo, en la Cámara de Diputados hubo un acuerdo. Nosotros por eso respetamos este acuerdo y respaldamos esta postura. No aprobar hoy día esta reforma de pensiones es darle la espalda a las trabajadoras y los trabajadores. Desde el gobierno, dicen, están abiertos a dialogar. Ojalá los dos, tres, cuatro o cinco meses tengamos esta reforma de pensiones. Eso mientras se agudiza otro debate, el tercer retiro del 10%. Diputados de oposición presentaron un nuevo proyecto de reforma constitucional para evitar un freno del TC. En paralelo, piden acelerar la discusión de este tema en la Comisión de Constitución. El proyecto del gobierno también apunta a hacer algunas modificaciones.